Bien, y en más noticias le damos a conocer que un día después que la Cancillería de este país exigiera o pidiera más bien al estatus de protección temporal al gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente Jafet Cabrera dijo que esperan que la respuesta sea positiva. La solicitud del TPS la realizaron las autoridades de relaciones exteriores por medio de una nota diplomática con el argumento de la erupción del volcán de fuego, lo cual podría beneficiar a los migrantes que viven de manera irregular en el país del norte. Escuchemos. Cuatro veces se ha solicitado en nuestro gobierno desde que iniciamos y desafortunadamente no se ha atendido. Yo hace unos días dije que en lugar de atender al TPS a Guatemala le están quitando a Honduras y quieren seguir con El Salvador. Así que nosotros esperamos una respuesta una vez más, ojalá sea positiva ante los acontecimientos del desastre que vivimos.